Ya están publicadas en el BOE las becas para el curso 2017-2018, una convocatoria que supone el mayor presupuesto de la historia, según destacan desde el Partido Popular. Y podemos estar orgullosos que va a responder a más de 675.000 familias con una partida presupuestaria histórica de 1.420.000.000 euros. Presupuestos sociales a nivel nacional que para la senadora Ana González contrastan con las políticas adoptadas en materia educativa del presidente regional Emiliano García Paje, a quien acusan de plantear un recorte que afectaría a los profesores de religión reduciéndoles el 50% de su jornada laboral y su salario. Pero es que esto tiene consecuencias mayores y es que con esta medida no solo se pretende de ahí sacar dinero para pagar a los asesores de Podemos, sino que además se pretende atentar contra la libertad de creencias y la libertad de pensamientos. Decisiones que, según denuncian los populares, se adoptan tras el pacto con Podemos a nivel regional y que no convencen al PP. La entrada de José García Molina en el Ejecutivo regional sigue sin convencer a un partido que vaticina una subida de impuestos con el incremento de gastos aparejado a la creación de la nueva vicepresidencia y la consejería. Que se traduce primero en una vicepresidencia para Podemos y en dos consejerías y en más de 42 asesores para el grupo Podemos. Paje vuelve a hacer historia. Primero hizo historia por ser el primer presidente que gobernó en Castilla-La Mancha sin haber ganado las elecciones. Y ahora vuelve a hacer historia porque es el primer presidente que deja que Podemos se introduzca en las instituciones. Otra de las consecuencias negativas de ese pacto, dicen los populares, que sería la ley de medidas administrativas en la que se está trabajando y que se traduciría en privilegios políticos.